Pues yo creo que una de las comidas más insólitas que no llegué a probar pero que sé que me ofrecieron fueron los chapulines en chile y había chapulines y hormigas y la verdad es que yo lo de comer insectos como que no. Una comida desastrosa, bueno, ha habido varias yo creo, pero yo creo que cuando tuve que hacer el volo a van, no sé si de repente el hojadre no me había salido de la noche anterior, eso fue bastante desastroso. Una en la que triunfé es el Masterchef, mi menú final y creo que te diga Pepe Rodríguez que ese plato podría estar en cualquier carta Michelin y te diga Slan Roca que está muy bueno y evidentemente Jordi y Samantha se lo guardo conmigo como un tesoro en mis recuerdos. Gracias. 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 Gracias.